Y como ministro del Evangelio del Señor, voy a presentar esta primicia, reconociendo que sale del corazón de un pueblo agradecido, que hoy la levantamos en el nombre del Señor, reconociendo el poder y la autoridad que hay en el Señor Jesucristo, y la bendición sobre cada familia, la bendición sobre cada hermano, la bendición sobre todos sus trabajos, la bendición sobre sus coercios, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu de miseria, todo espíritu de avaricia, reprendemos todo espíritu de ruina que quiera acabar con la economía del pueblo del Señor, y en el nombre del Señor y declaramos bendición, nos declaramos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, hoy presento delante de ti Señor, esta ofrenda, un agradecimiento Señor, de una iglesia agradecida, de una iglesia que tú has bendecido, de una iglesia que tú has prosperado, gracias Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.